De hecho, Salvador le pidió a Magali que hiciera la escena que la dijera como, digamos, como no le saliera y la salió en su idioma materno, en quechua, y así la dejó. Fue difícil porque era como, o se le pone subtítulos, que no era la idea, sino que es ese momento de incomprensión de todo el mundo, de toda la incomprensión, ¿no? Sí, yo me estaba acordando con esta película cuando la vi en el momento de su estreno en Toronto, porque en el Festival de Cine de Toronto, porque ese año se estrenó, todo comenzó por el fin, el documental de Luis Ospina, y ese año estaba Magallanes de Salvador del Solar y me producía mucha curiosidad porque normalmente hay pocas películas latinoamericanas en el Festival de Toronto, que es un festival muy importante, y el hecho de que fuera una película dirigida por Salvador del Solar, pues era doblemente atractivo y producía más curiosidad, y creo que eso que estás anotando tiene que ver con la razón por la cual escogieron esa película dentro de la selección de Toronto. Es una película que poco a poco como que se enraiza, ¿no? Es una película que entra en territorios que son exclusivos y que solamente se pueden ver en obras con determinadas preocupaciones nacionales y que esa película es peruana y no de otra parte, así como el documental de Luis fue escogido porque representa una generación del cine que es irrepetible y que se da solamente en unas circunstancias particulares y que era un homenaje al cine también. Entonces yo creo que esa razón que anotas es uno de los motivos por los cuales la película pudo viajar no solamente a Toronto, sino que estuvo representando al Perú en distintos festivales de múltiples países. Sí, y porque siempre que están actores de diferentes países van a ir naturalmente a los territorios, la película va a tener exhibición en los territorios donde estén las coproducciones, así que también esa es una estrategia, pero pues sí, muy interesante ver cine de países vecinos, vernos, no vernos, qué tan cercanos, qué tan lejanos nos parecemos, tenemos estas historias, de eso se trata pues el cine, un pretexto para hablar también de cómo nos sentimos y cómo estamos en este tiempo. Así es. Gracias a ustedes por estar con nosotros hasta esta hora, por vernos, por acompañarnos y para continuar estas conversaciones, para sugerencias, reclamos y quejas, están estas redes sociales para que nos podamos encontrar. Gracias por hacer parte de este Cine Club, gracias Sandro y gracias a Señal Colombia por este espacio. Nos vemos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.